¡Suscríbete! 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 Música Te traté con una pincarckita, me va a mezclar por un iglesia, para chingar, para chingar, pero la diosa bonita, la plantita. Un celosocio, es el fin de la estribalencia, si me dejo un poco, me cegas, me voy a hacer una bonita, pero la diosa bonita, lleva la forma, lleva. ¡Puertas arriba, puertas arriba, puertas arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!